¿Qué es el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura? Con una apertura y un agrado por el desarrollo de nuestra región y nuestra integración totalmente puesta a disposición de la gente del Perú, de sus colaboradores para el Conducumán, en virtud no tan solo de la cultura que nos une entre los peruanos y el norte del país, sino también con las raíces que tiene la vicepresidenta. El señor es de apellido Araos, tiene un vínculo con las tradicionales familias Araos de Tucumán, eso hizo más distendida la reunión. Y podemos charlar de muchos temas de desarrollo productivo. La vicepresidenta fue Ministra de Turismo también acá en Perú en la gestión pasada, por lo cual conoce del tema y por qué vinimos y por qué estamos acá. La integración de nuestras culturas, de la delegación que vino de Amaicha y de Colalao del Valle con nuestros pueblos originarios. La cultura que se une en este altiplano del Perú, esa delegación va a continuar todavía con algunas tareas, pero nosotros con el gobernador Juan Manzur muy satisfecho por los contactos y los vínculos de esta primera puerta que se está abriendo, pero que ya se establecieron para poder continuar avanzando en materia turística, en materia de interrelación comercial, lo cual es muy positivo para Tucumán, genera desarrollo para nuestra provincia, genera desarrollo para nuestro interior, por lo cual yo puedo decir que por todas esas razones la visita ha sido altamente positiva.